Hace 15 años, las fotografías estaban llenas de júbilo. México tenía a sus primeros campeones del mundo. Tú puedes estar preparado, mentalizado, pero ya a la hora de la realidad, pues prácticamente no estás preparado al 100%, y no te das cuenta de la magnitud de lo que representó ese logro tan importante. Pero lo más importante fue, vayan por lo que subió, vayan por lo que trabajaron. Hay muchas historias que ya se conocen. Dos triunfos y una derrota en la primera ronda, victoria de último minuto contra Costa Rica en los cuartos de final, goleada a Holanda en semifinales, y el final deseado. Cuando nos fuimos a Perú, estando en México, platicábamos y todos querían jugar la final contra Brasil. Y hay una anécdota muy bonita, el día de la semifinal, que nosotros jugábamos contra Holanda, que ganamos 4 a 0. Vimos el partido de la otra semifinal, que era Brasil-Turquía. Pues éramos unos aficionados, ¿no? Y todos los chavos gritaban los golpes de Brasil. En vez de que todos estuviéramos como tristes, nerviosos, pues al contrario, fue una motivación extra de que se había cumplido lo que queríamos. El 3-0 contra Brasil era el final del sueño y el inicio de otro. O eso parecía. 15 años después, los relatos se han dividido en tres partes. Están las historias de Marquesina. Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno y un escalón abajo, Adrián Alderete. Otros lucharon, pero se apagaron poco a poco. Efraín Juárez, Patricio Araujo, Eber Guzmán, Omar Esparza, César Villaluz y Enrique Esqueda. Y hubo algunos, la mayoría, que no volvieron a tener fortuna en el campo o lo dejaron hace mucho. Sergio Arias, Cristian Sánchez, Juan Carlos Silva, Edgar Andrade, Alejandro Gallardo, Pedro Valverde, Cristian Flores, Mario Gallegos, Jorge Hernández y Heriberto Beltrán. Creo que el ver crecer a unos chavitos, ¿no? Que me tocó trabajar con ellos desde los 13 años. Y verlos ya, algunos retirados, casados, con hijos, haciendo otras cosas. Y verlos a todos como gente de bien, yo creo que ese es otro triunfo muy importante. Como Chucho lo decía, unos ya somos papás, otros ya estamos en otra cosa, otros ya somos entrenadores, o sea, prácticamente cambian todo. A pesar de los diferentes caminos, el sueño sigue vigente gracias a la modernidad. Hasta la fecha, mantenemos un grupo de WhatsApp donde estamos conectados permanente, donde nos contamos todo, donde nos solicitamos, donde bromeamos. Está el grupo y todo, y lógico que por los torneos, por los compromisos de cada jugador, hay unos que están más activos en el grupo que otros, pero siempre se habla ahí, ¿no? Hay un cumpleaños, se felicita, alguien le está yendo bien, va a jugar una final, se felicita, quedó campeón, se felicita. Hay otro hecho. 15 años después, los niños héroes del fútbol mexicano no han vuelto a estar juntos. Y la idea es esa, en algún momento poder reunirse otra vez todo el plantel, pero desafortunadamente hasta ahorita no se ha dado, porque unos estaban en Europa, cuando se descansaba en México los otros seguían en torneos, ahora ya otros están en otra actividad, entonces ha costado trabajo coincidir en una fecha, ¿no? Algún día, vuelven a soñar, aquel triunfo que fue de todos, volverá a unirse. ¿Y qué pasó con estos jugadores? Y le preguntaron de hecho a JJ Macías, el delantero de las Chivas, al respecto. Yo creo sobre, exactamente, sobre por qué México no ha evolucionado mundiales en Copas del Mundo, con esta camada que ya había tenido. Y él dijo, yo creo que nos hemos quedado ahí por la mentalidad de quienes han jugado los mundiales. ¡Ah, caray! De eso no puedo comentar nada más al respecto, porque no he estado en el vestidor para saberlo. Pero ese es mi punto de vista desde afuera. Hemos estado en el llamerito, pero son los pequeños detalles los que marcan la diferencia en el día a día, en la concentración, en ese momento de sentir que vas a ganar, porque lo han dicho. No gana el mejor, sino el que está convencido. Pronto voy a estar, y créeme, que vamos a pasar. ¡Ah, caray! ¿Es mental Dionisio Estrada? No, no solamente mental. Hay otras cosas que han tenido que ver con lo futbolístico, por ejemplo. A ver, contra Brasil, cuando en 20 minutos te cae el primero y después llega el segundo y compites 20 minutos, nada más, no solamente tiene que ver lo mental, sino también lo futbolístico. Hay dos eliminaciones muy parecidas. La que sucedió en el 98 contra Alemania, que lo ganabas, y la que pasó contra Holanda en el 2014, que también lo ganabas. Y más allá de lo mental, pienso que fueron situaciones futbolísticas y hasta decisiones en su momento de los técnicos para hacer, sobre todo en el 2014, para arriesgarse a hacer algún cambio que, por supuesto, hiciera más sólido y fuerte al equipo en defensa. Entonces, yo creo que no solamente es cuestión mental. Han tenido sus situaciones futbolísticas. Profesor Mario Carrillo, usted ha estado en dos Copas del Mundo Mayor. ¿Qué le ha faltado a nuestra selección mexicana? ¿Capacidad, calidad o mentalidad? ¿Por qué no hemos sido campeones del mundo, por ejemplo? Es determinante. Después, los jugadores son importantes. El estratega es fundamental. Y un poquito, una dosis de fortuna. También cuenta. También cuenta. Ok. Ok. Pero para ser campeones mundiales necesitamos más años. Pero yo creo que México está para pasar tranquilamente de los cuatro primeros pronto, muy pronto. Rafa, ¿el futbolista mexicano tiene mentalidad o le falla la mentalidad, como decía Macías? Bueno, hay un poco de todo. Si nos remitimos a aquella selección sub-17, bueno, está el caso de Guío, está el caso de Vela, está el caso de Efraín Juárez, que los tres jugaron en Europa. Algunos destacando más que otros, principalmente Vela, está Moreno, por supuesto, el central. Sí, sí, claro, Moreno. Y luego un complemento de jugadores mexicanos que llegaron a primera división. Ahora, así como esa camada se dio, está el Pato Araujo, vaya varios, ¿no? El mismo Eder Guzmán, que estaba en Morelia. Así, de la misma forma, en otras generaciones no se ha dado. O sea, yo creo que el desarrollo del jugador mexicano sí ha faltado que se vaya complementando con una fortaleza mental, ¿no? Un compromiso para tener eso que las grandes figuras lo han demostrado, ¿no? Lo que es el que yo le llamo el deseo de querer ser, ¿no? Verdaderamente el aspirar y comprometerte porque estás convencido de que lo vas a lograr. Ahora, de ahí, por ejemplo, a la pregunta que le hacías a Mario, yo con todo respeto, para pensar en campeones del mundo, digo, México está lejos. O sea, futbolísticamente, yo creo que estamos, yo considero que estamos lejos. Ángel García Torraño, ¿ha cambiado la mentalidad del futbolista mexicano? Hoy los futbolistas tienen una mejor mentalidad que los de hace 20, 30, 40 años. ¿Cómo estamos en cuanto a mentalidad se refiere? No, el futbolista veterano, me refiero al que ya es experimentado, sigue teniendo la misma mentalidad de antes. El joven es más arriesgado, es más aventurado, no tiene miedos. Por eso me parece que los jóvenes en las categorías inferiores han logrado destacar y han logrado ser campeones del mundo. Porque mentalmente están más preparados increíblemente que los que han tenido ya un desarrollo en esta carrera. Pero, ¿cómo vamos a ser mejores? Yo pregunto, ¿en calidad somos mejores que los que han sido campeones del mundo? Hablo de Brasil, de España, de Francia. ¿Somos mejores? No. ¿En mentalidad? No. ¿En profesionalismo somos mejores? No. ¿En disciplina somos mejores? No. ¿En estabilidad somos mejores? No. ¿En experiencia? ¿En exportar futbolistas? ¿En la liga? No, pues es una realidad. El contexto nos salió. Es una realidad. Por eso, Mario. Pues, no, por eso, Mario, cuando tenemos que competir. ¿Qué van a que van? No, por eso, Mario. Es que, compañero, no me digas eso. No me digas eso, compañero. No me digas eso, compañero. No competimos. Eso ha pasado. No te lo puedo hacer. Nos han eliminado. Es una realidad, Mario. Disculpa. ¿Tú piensas que se compite contra Francia ahorita un campeón del mundo? ¿Por qué no se ha sido campeón entonces? Lo que decía él, un poco de todo y un poquito de suerte también. Mentalidad. Por eso, enamoré varias cosas y en esas cosas... Pero no solo... Lo principal es el nivel futbolístico es el principal. Claro. Claro. Los futbolistas, el talento... Aportó tres jugadores importantísimos, ¿no? En la historia de la última generación seleccionados. Héctor Moreno. Sí. Giovanni Dos Santos y Carlos Vela fueron muy importantes en esta última generación de futbolistas mexicanos. Ok. Perfecto. Pausa y venimos con más. Muy valiosa esa aportación. Tras la pausa que presenta Holanda, ¿cómo nos va a ir contra la selección del reino de los países? Mario, ya lo escuché temblando. No. Temblando cerrado.